En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano de Bogotá, más de 150 años educando, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano, y a la Universidad Reformada de Barranquilla en Colombia, educando la vida para la paz. Estoy desde las instalaciones del Colegio Americano porque se lleva a cabo una actividad, o un teletón más bien, para reunir fondos con la Asociación de Moteros de todo Colombia por la Fundación Sanar Niños con Cáncer. Aquí vendrá la gente a disfrutar de las actividades culturales, hará su donación, pero sobre todo habrá una exposición de las motos, así como ven, y de carros antiguos para los amantes de la velocidad y de este mundo tan fascinante que son las motos y los carros. Acompáñenme a ver esta iniciativa tan bonita en pro de la Fundación Sanar con Niños con Cáncer y del Colegio Americano que pone sus instalaciones para que se realice esta donatón hermosísima. Vamos a ver qué encontramos. Y aquí estoy con el responsable de esta iniciativa tan bonita, porque además de que es el que está creando la iniciativa, es el administrador general o director administrativo del Colegio Americano y que se suma a esta Fundación Sanar para los Niños con Cáncer en Colombia. John Freddy Martínez, una persona a quien queremos mucho y que apoya mucho en tacones además y que estamos felices de tenerte con nosotros. Dime de esta iniciativa tan bonita y por qué el Colegio Americano decide hacer esto. Fiorcita, mira, esto es un evento que surge primero del corazón. Estamos juntando dos cosas, la pasión que tenemos muchos microempresarios, emprendedores, instituciones como el Colegio Americano, Virgin y una cantidad de empresas que se vincularon a una bonita obra social. Hoy queremos apoyar alrededor de 210 niños con cáncer que son de estratos 1 y 2 y que tienen unas necesidades básicas y esto nos mueve el corazón. Entonces quisimos juntar toda la pasión, invitar a los amigos que tienen motos, los grupos de moteros, de carros y hacer este evento hoy jueves, precisamente es el día donde acostumbramos salir a rodar y pensamos que la mejor experiencia era hacer este evento hoy en las instalaciones del Colegio Americano. Motores de Corazón surge como esas ganas de hacer cosas bonitas por la sociedad. El evento tiene un apellido muy bonito que se llama El evento que hace rugir tu corazón. Hay una infinidad de grupos, yo por ejemplo soy jardista, pertenezco al Hawk Medellín, me encanta, pero tenemos una gran cantidad de amigos que pertenecen a diferentes grupos, tenemos grandes grupos de Royal, tenemos grupos de BMW, de diferentes marcas que nos hemos unido hoy y que cada uno a su vez tiene un emprendimiento, una empresa y de corazón quisieron aportar o queremos aportar nuestro granito de arena para contribuir a estos momentos de felicidad, sobre todo en esta temporada decembrina. Y aquí estoy con uno de los colaboradores de esta iniciativa tan bonita, es de una asociación de motores que se llama, ¿cómo es? Estamos con los Twins. Los Twins, es una asociación o un grupo de moteros, motociclistas que andan. Sí, tenemos todos motos Royal Enfield de 650 centímetros cúbicos, entonces ese es nuestro grupo. Pero además ustedes también representan una iniciativa o un emprendimiento que son pinturas para motos, donde las personas que tienen motos pueden personalizar sus motos con esas pinturas. Sí, son pinturas que hacen que tu moto sea totalmente diferente. Chic. Total. La gente que tiene moto y quiere personalizar sus motos, ¿dónde debe ir para contactarlo a ustedes? Nos puedes contactar por redes, WCustom. W. WCustom. Custom. Custom con K, que es el tema de pinturas. ¿En Instagram están? En Instagram. W, B, B larga. Sí. Custom en Instagram y ahí puede, todo el que tiene moto, llevarla a que la personalicen. Claro que sí. Aquí estoy con John y Tatiana. Ellos son los ambientalistas y activistas del medio ambiente, del reciclaje, que cuidan la madre, la madre de la guerra. ¿Verdad que sí, John? Claro que sí. Sí, la iniciativa es mostrarle a Colombia del mundo que debemos cuidar nuestro planeta para no tener que sufrir una guerra por el agua en el futuro. Este carro viene del futuro y viene por esa guerra. Samael, Samael le pusiste a tu coche, que es un poquito, tiene sus añitos, pero todo ese montaje que le hiciste es porque tú eres un artista plástico. Pero primero, presentame a Tatiana, que es tu esposa. Mi esposa y... Bueno, gracias. Bueno, gracias. Mucho gusto, Tatiana. Parte de este equipo maravilloso que se llama Los Guerreros del Camino, en compañía de mi esposo, que es artista y escultor colombiano. Entonces, estamos con Samael. Samael, ese nombre es porque es el ángel favorito de Dios. O sea, tener un poco también como ese contexto. Pero sobre todo lo del medio ambiente, porque veo todo esto, lo que tiene Samael, y es reciclado, ¿no? Tal cual. Digamos que es el mensaje, ¿no? Hay que ser un poco coherentes con el mensaje que estamos dando. En efecto, todo lo que se le puso a Samael para transformarlo es un cabalier del año 92, pero es una máquina que nos ha permitido viajar por casi toda Colombia. ¿Y qué lo motivó a venir esta iniciativa de apoyar a los niños con cáncer y con el Colegio Americano? Bueno, la verdad es que tú no puedes ser artista sin ser humanista y ser socialista, sin llegar a ser de una izquierda o un partido cualquiera. Simplemente es que somos dos seres humanos que somos sensibles a toda la problemática y esta problemática del abandono hacia los niños con cáncer, que de verdad necesitan un apoyo, las drogas carísimas. Entonces, aquí estamos buscando darles felicidad, tratar de cambiar un poco esa visión que tenemos de humanismo. Bueno, y aquí estoy con Helman, es un artista colombiano que ha estado con nosotros en tacones y en cada día lo hemos tenido de manera virtual cuando la pandemia no lo permitía, pero ahora en persona. ¿Y qué te motiva a venir esta iniciativa del Colegio Americano para los niños con cáncer y esta caravana de motos? Es decir, ¿cómo llegas? A ver, te cuento, yo siempre estoy presente en todos estos ámbitos y creo que mucha gente sabe por qué y la razón es que mi hijo hace dos años murió de cáncer. Entonces, eso hace que siempre yo me conecte con todas estas causas y trato de estar presente siempre que puedo. Entonces, para mí es un orgullo y un placer gigante que me puedan invitar siempre a esto. Y por eso te acercas a la Fundación Sanar y te acercas a todas las iniciativas que tienen que ver con eso. ¡Qué bonito, Helman! Muchísimas gracias. Y cuéntame tu música ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes producción? ¿Cómo anda eso? A ver, te cuento, estamos esperando para este 2023 poder lanzar el disco completo. Sale el primer sencillo, perdón, el segundo sencillo. El disco completo sale más o menos a mediados de febrero, de ahí vamos a lanzar tres sencillos más. Y la idea es poder lanzar el disco completo más o menos a mediados de año, como en junio. Y quien no se perdió este encuentro hermoso de Motores de Esperanza para ayudar a los niños con cáncer de la Fundación Sanar fue el maestro Cristófer. Y aquí conversamos unos minutos con él. Después que usted viene del concurso Oti, me imagino que fue su esplendor. Sí, ya fue el despegue de mi carrera como artista, porque ya ahí ya vinieron grandes éxitos para mí, para mi carrera, porque Volverás a mis brazos fue la canción que me catapulcó exactamente del maestro Eduardo Cabas. Sí, es el papá de Andrés Cabas. El papá de Andrés Cabas. Entonces, ahí estuvimos y después de ahí vinieron otros éxitos, como Ven Sin Temor, Basilio me dio una canción también, ve con él, y el gran éxito que fue El Hombre de la Cima. El Hombre de la Cima, ese es el continental. Ese fue el que me ha dado casa, beca y carro. ¡Ay, qué bello! Maestro Cristóf, qué honor tenerlo conmigo. Ay, gracias por invitarme a esos tacones. ¡En tacones! Para todo el continente. Para todo el continente, con mucho amor para toda la gente que te está viendo tu programa. Buenas noches, yo soy Hugo Osorio, gerente administrativo de la Fundación Sanar, a la que le hicieron hoy una evento espectacular. Salimos todos muy felices donde Sanar y más las personas que tuvieron la oportunidad de compartir, o que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos porque sentimos la calidez de su corazón. Nos llenaron esas mesas de regalos, logramos vender una obra de arte, es decir, fue un éxito total. Y los más felices son los niños y sus familias, que son los que necesitan que les ayudemos. Bueno, estamos con René, líder de los Ball Riders. Hola. Cuéntanos, ¿quiénes son los Ball Riders? Bueno, los Ball Riders es un grupo de amigos, de entusiastas de la cultura Café Racer, que hace cuatro años nos reunimos para salir, divertirnos, hablar de motos y disfrutar las motos. Nuestro nombre viene de un club de hace más de 35 años de amigos personales, que se llama el Club del Calvo, y para frasearlos decidimos llamarnos Ball Riders. Este es el club de todos. Y al día siguiente de nuestro encuentro, la Fundación Sanar se fue a entregar todos los regalos recaudados a los niños con cáncer de la Fundación. Miren las imágenes, los agradecimientos de los familiares y las caras felices de los niños, recibiendo sus regalos de Navidad. Gracias, motores de esperanza. Gracias, motores de esperanza. El encuentro. El acrí. El acrí. Tu corazón. El acrí. Papá. El acrí. El acrí. El acrí. ¡Suscríbete!